que lo tengo puesto aquí un poco ah, así mismo como lo voy a enseñar aquí 68 teclas vale, también habréis visto que tengo dos cámaras ahora mismo bien, esta cámara de aquí es la que tenía antes, esta es una cámara nueva con mayor resolución, para cuando probablemente haga streams, builds o reviews como esta, reviews, unboxings vale, que más tiene este teclado algo muy importante para mi es que es hotswap y la verdad, eso me va a dar mucha facilidad para probar switches y determinar si me quiero gastar dinero en algún teclado en concreto, que switches voy a comprar, en principio yo lo tengo muy claro, yo soy un tío de táctiles, y las Kylebox Burnt Orange, me flipan que por cierto ya hablaré de este teclado, porque veréis que tiene una caja distinta y unas teclas distintas al primer vídeo ya hablaré de eso, esto es una prueba que estoy haciendo antes de el gran gran vídeo, que va a ser la personalización completa de mi teclado me falta que me lleguen el tema de los lubricantes y tal y también voy a hacer, será como un vídeo explicativo de cómo se tiene que hacer o al menos como yo he aprendido a hacerlo vale, continuando con esto esto ya no aguanto nada siguiente cosa es bluetooth bluetooth, yo esto lo he decidido hacerlo porque no me gusta escribir los teclados de portátil no me gusta tengo un asco de no me lo aguanto y pues para cuando estoy en clase pues me viene bien y tener un cable por ahí en medio pues bueno, me quita libertad entonces decidí cogerme este porque te digo, es bluetooth aquí en el ordenador ahora mismo no lo podré probar porque mi ordenador no tiene una tarjeta bluetooth que se le va a hacer no me gusta demasiado lo único bluetooth que tengo es este ratón y tiene el USB ahí debajo así que nada y es principalmente eso tiene tres puertos bluetooth aquí pone bluetooth 1, bluetooth 2, bluetooth 3 como podéis ver aquí si lo veréis aquí lo pone y tiene varias cosas yo voy a hacer ahora mismo el unboxing y ver cómo lo siento no voy a hacer un cómo funciona ni nada porque la verdad tendría que liarme con el portátil y eso ya va a ser un coñazo ya me va a dar bastante pereza de editar este vídeo no creo que lo haga lo voy a subir así a pelo pues imaginaos tenerlo que grabar encima con el portátil bueno en fin, al unboxing navaja que no corto una mierda y a abrirlo efectivamente no corto una mierda estoy quitando antes el plástico que no cortarlo quitamos esto la verdad es que este plano está bastante guapo un poco touch streamer pero bueno vamos a abrir nada más la caja viene un poquito dañada aliexpress es lo que hay no sé si si me acuerdo pongo el link del teclado en el vídeo os digo que lo estoy diciendo así algo ya lo iréis viendo si este proyecto sigue adelante y todo el rollo ya iréis viendo que yo soy un puto desastre vale lo primero típica caja de teclado voy a mover un poco el trípode así para que se vea mejor así si acostumbrarse a ver un pijama o un calzoncillos aviso vale que tenemos por aquí lo primero el teclado lo más evidente vale viene con su con su plastiquito este típico la verdad siempre los he visto bastante guapete vamos a ponerla aquí que se vea mejor es que tiene un poco efecto de burbuja de burbuja de ojo de pez la cámara esta bastante guapo la verdad la como se dice en la caja no viene pero aquí están las teclitas grises que la verdad es que me molan bastante bueno a ver no sé no sé si se verá muy bien voy a ponerlo aquí en las teclas aquí sí sí que se ve bien lo que pasa es que esta cámara no enfoca hay pues como cosas para la luz y todo el rollo como os he dicho antes aquí están los tres canales de bluetooth que tiene aquí detrás está la el cacharro para encender el bluetooth o ponerlo por cable aquí lo muestro mejor y poco más que decir la verdad se me ha olvidado decirlo las he pillado con bueno aquí está el usb tipo c está para que lo veáis bien está como un poquito en el medio está como en tierra de nadie porque que esté en un lado que esté en el medio vale pero es que está efectivo o sea en el puto medio de los dos sitios más comunes es bastante bastante curioso eso ah importante va por batería por batería si queréis compraros esto y cargarlo con un usb tipo c tenéis que aseguraros de que sea de carga también el usb importante yo no sé si tengo uno la verdad ahora que lo he dicho no sé si tengo uno pero bueno tiene una disposición relativamente peculiar porque si lo veis aquí aquí no está el del sino que está lo que habría en el justo debajo del espacio si el espacio estuviera aquí con las FN justo estaría aquí vamos ahí debajo pero está ahí arriba y lo que os decía yo lo he pillado con lineares con las Skybox red las normales tengo por ahí por ahí no sé dónde una Sky Heavy Berry seguramente acabé probando y seguramente hoy lo cambie para probarlo lo que os decía a ver un teclado bastante bien me sorprende esto se siente muy bien igual igual le dejo las box red un tiempo igual le dejo las box red un tiempo bueno ese es el teclado como os he dicho 68 teclas 65% voy a dejarlo por aquí al lado que más tenemos en la caja se ve bastante oscuro porque mi iluminación es bastante cochambrosa pero bueno a ver tenemos aquí un compartimento voy a ver si todo así un compartimento que bueno bueno os decía el cable aquí tenemos el cable esto es la verdad que bastante guay que te vengan los cables aunque era de suponer sinceramente pero bueno cable y uh te viene hasta con no te viene con el te viene hasta con esto te viene con esto uh esto me encanta porque siempre me da mucha pereza comprármelas entonces lo que hago es comprarme otras cosas que traen esto y el cable se siente bastante típico cable rugosito no rugosito sino que se te quedan como los dedos me gusta me gusta me gusta me gusta el cable la verdad me gusta me lo tendré que llevar hoy seguramente por si acaso luego intentaré configurarlo siguiente que más tenemos aquí backlight mechanical esto esto es mucho chino chino ni me molesto fuera de aquí no entiendo el chino warranty card esto es la carta de garantía esto se va a quedar aquí bueno que la garantía está en chino y está en inglés no hay mucho misterio no hay mucho misterio en chino y en inglés si aquí pone algún número por favor que no ponga ningún número no no pone ningún número si pone algún número tengo que ponerme a editar y a censurar el vídeo vale un switch puller típico malillo pero que bueno que hostia que se agradece se agradece la verdad quitar switches a mano no es agradable no es agradable y guay como veis soy muy malo con estas cosas de los de los relativamente buenos no los típicos de plástico estos que son como esto bastante bien bastante bien la verdad y no hay nada más en la caja la verdad vamos a vamos a quitar si lo pongo aquí aquí se ve bueno si queréis en comparación con el otro teclado no sé si se verá veis vamos a mover esto aquí en comparación con esto son relativamente iguales también es que este tiene un poquito de de borde y tal ya os digo no voy a enseñar más de ese a ver podría enseñar más de ese teclado pero es que no va a ser no vais a ver nada realmente simplemente cambié la caja y cambié las cake ups pero porque está en periodo de prueba esto como veis ya os digo red lineares si no recuerdo mal son 45 gramos de peso de acción un milímetro y algo de efectivo y uno con o uno con cuatro abajo o algo así la verdad no me preguntéis por estas cosas porque hay especificaciones entre nada y poco pero bastante bien sinceramente ya os digo yo dejé de utilizar lineares porque me acababan cansando soy una persona que escribe muy bruto y siempre con el ozone strike pro que fue mi primer teclado mecánico no me gustaba la red pero la verdad es que he de decir que bastante bien he de decir que las cake ups es un no no me gustan son de pbt pero no es este tipo de pbt no me acaban no me acaban de las las cake ups pero bueno que a ver que por el precio creo que esto eran unos 40 o no lo sé dejaré el precio abajo porque igual digo un número y me estoy viniendo de verga porque yo ya no sé ni lo que pido esto lo pedí hace un mes o así ya sabéis aliexpress china y nada la verdad es que poco más vamos a enchufarlo y vamos a ver que hace déjame a ver ahora mismo veis no hace nada tengo que darle aquí a he tenido que darle a a la pesca de aquí abajo a keyboard vale vamos a ver que podemos hacer vamos a abrirnos por aquí un txt en el escritorio mismamente documento de texto hola que hace se va a llamar uy se me ha abierto aquí al lado vamos a ver y para que veáis un poco como suena ya os digo no voy a hacer mucha cosa más el tema del bluetooth y ya es cosa de pues pelearte con el bluetooth y poco más será pues enchufar el el aquí el switch al bluetooth y no lo habéis visto aquí el switch este ahora mismo está en este lado si en joder que malo estoy guiándome por la cámara aquí pues le tiráis para otro lado y ya está en medio está apagado tiene pinta ya os digo yo como no tengo bluetooth y tampoco es que me haga especial gracia el bluetooth pues no lo he hecho a ver que más podemos hacer fn apagado encendido fn más 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 no sé si se verá veis como sigue y va a menos y aquí hacemos con el este no sé cómo funciona vale 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 fn control es para los los tipos vamos a hacer otra vez fn control así fn control es que si yo pulso hace así otra vez fn control hace como una especie como si fuera una explosión pam otra vez fn control hace esto fn control normal vamos al principio es muy chulo tiene bastantes modos el de modo respiración yo soy bastante fan no os voy a engañar esto es como una cascada bastante guapo pero yo no sé cómo cambiarle las luces fn ap vale fn alt es para la app vale entonces si yo hago fn menos 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 tiene menos luz por lo que parece vale estoy haciendo control soy muy inteligente vale ahí me está diciendo que está al mínimo eso supongo que tendrá una app supongo que tendrá una app vamos es de cajón y poco más la verdad ya os digo el bluetooth pues será cuestión de enchufarlo aquí vaya unboxing de mierda acostumbrados quien me vea que se acostumbre porque porque es que soy soy muy soy muy desastroso soy muy desastroso con estas cosas pero bueno ya os digo hasta aquí este pequeño vídeo 14 minutillos de de unboxing si eso cuando lo lo testé más más rato os comentaré a ver que tal pero bueno de momento hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado ya os digo a ver si me acuerdo y dejo el link abajo el link de aliexpress al menos donde lo compré yo y poco más a medida que lo vaya testeando o le vaya haciendo algún cambio pues os iré comentando y nada nos veremos en el siguiente vídeo venga un saludo